Por favor, por Petro y Ken, un paseo para la Barcelona Pija. Pija de tierra, ¡hey! Con una cosa así te alivia cuando el alma está bolida. Con toda una escala de vida, música de fiestas. Un amor, una perdida, un fracaso de acoso crees. Un desvarrilante, con música de fiesta. ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! Avui fa 5 años que van recuperar la Plaza Cataluña de l'assalto policial al 15 de lunes. Es un día especial. Hoy naciendo en Barcelona, va a reivindicar el Espai Público. Anda con segura vida, mi yo, por tu dos. No en un mes, para que vivan... ...de algún piso de la Diagonalca, pa' vos. ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! ¡No hay cabida! ¡El sienta en la endorfina! ¡Música! ¡Música de fiesta! ¡Uh! ¡Música de fiesta! ¡Música de fiesta! ¡M kissed! Los policías que van a mutilar a Stén Quintana van a quedar absolves. Mientras Lalford, un compañe que va a estar ayudando a la vaga general, corta más de un año con diosa a la presón. ¡Música de fiesta! Andrés Bódalo, sindicalista del SAT, corta más de dos meses a la presón, por lluitar y los 17 compañeros y compañeras de SAC están haciendo una vaga a la fama a Madrid por la justicia sindical y social estamos transmitiendo en directo desde SICOM Televisión esta marcha de la dignidad que ahora mismo empieza a caminar desde Jardiners de Grácia de Barcelona Jardiners de Grácia de Barcelona aquí veiem un dels lemes d'aquesta manifestació pa, treball, sostre, dignitat Jardiners de Grácia de Barcelona Jardiners de Grácia de Barcelona Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros vitales. 파, sostre, trabajinos рекue Restyles! Anderdo 만들어 izábamos nosotros! a seguir lector, después de una semana de movilización a Barcelona, que es la candidatura a seguir lector. Nativa o estrangera, la mateixa clase obrera. 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 La Unión Europea que está discutida en despachos tancados, en TTIP, en Z, en TISA y no sé cuántas siglas más, tratados opacos que pasan las redes sociales a la alzada de los beneficios empresariales. Un Tractal que no es capítulo, un Tractal que va a rebasar su lidería contra esta Unión Europea, la Europa más mercaderes, la Europa del Capital y contra Europa del Capital. Cuida, cuida, cuida social y contra la Europa del Capital. Cuida, cuida social y contra la Europa del Capital. Cuida, cuida, cuida social y contra la Europa del Capital. Cuida, cuida, cuida social y contra la Europa del Capital. Cuida, cuida, cuida social. Cuida, 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 cu El que debería decir bien claro es que la nuestra Europa no es la Europa de las fronteras para las personas y las portas obertas para el capital. La nuestra Europa es una Europa donde las víctimas de las personas valen más que los diners. ¡Ubrir fronteras! ¡Ubrir fronteras! ¡Ubrir fronteras! ¡Y que persona es ilegal! ¡Ca 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 persona es ilegal!